Y hoy queremos presentarle el libro Es difícil ser mujer o es difícil, es en afirmativo, es difícil ser mujer. Una guía para entender y enfrentar la depresión desde la perspectiva de género, escrita por María Asunción Lara, doctora en ciencias de la salud por la facultad de medicina de la UNAM y maestría en psicología clínica por la universidad de Surrey en Inglaterra. Ella no pudo acompañarnos el día de hoy, pero este libro que hoy presentamos es un libro que tiene ya una larga historia, una larga historia porque Asunción realizó una investigación, hizo diferentes pruebas con diferentes mujeres para poder ofrecer un libro que realmente fuera importante. Si hacemos un poquito de memoria, a lo mejor algunas personas se enteraron que el día de ayer se celebró en el mundo el día mundial de la lucha contra la depresión. La depresión que es una enfermedad ya de interés público, ya es un problema de salud pública y no hay ni que sentir vergüenza, ni que ocultar estoy deprimida, ni mucho menos por favor llegar con la fanfarronada de que échale ganas compadre, tú puedes, tú puedes controlar, es mental. No, no es mental, es una enfermedad que tenemos que enfrentar todas las personas, pero el ser mujer y ciertas condiciones de nuestro género ponen un poquito más en riesgo a esta parte de nuestro género. Y por otro lado, las personas adultas mayores también somos sujetas de vivir en algún momento un episodio depresivo. Puede ser por pérdidas o no pérdidas, puede ser por cambio de ciudad o no cambio de ciudad, puede ser simplemente porque un día entendí que la gran tristeza, las ganas inexplicables de llorar, mi baja de peso, mi insomnio, mi malestar general tiene nombre, se llama depresión, se llama depresión de las mujeres, también los caballeros también se deprimen, pero los caballeros lo expresan más con enojo, lo expresan más con irritabilidad, no con malestares, pero las mujeres a veces ahí andamos barriendo llorando, trapeando, ¿verdad? Llorando. Entonces, ¿qué me pasa? Primero hay que quitar la idea de que la vejez es depresión. No, 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 no es depresión. La vejez es una etapa que si trabajamos en ella podremos encontrar y hacer cosas para disfrutar la vida, para sentirnos bien, como el amigo que hace rato nos dijo, mi viudez me afectó, pero el baile me ayudó a recuperarme. Entonces, todo esto que yo les acabo de decir no es un invento, todo eso viene de diferentes maneras y con una gráfica muy clara y muy didáctica, viene explicado en el libro de Asunción Lara, es difícil ser mujer. Hay información sobre otros síntomas, hay información de las diferentes etapas de las mujeres, el embarazo, el posparto, hay información de las diferentes instancias a las que podremos recurrir para buscar ayuda profesional y algo que nos queda clarísimo, uno, es una enfermedad, dos, nadie la escoge, tres, como esa enfermedad se puede curar, cuatro. Las mujeres y los hombres somos proclives a cualquier edad de tenerla, pero hay baches especiales en la vida femenina. Yo le invito a reserva de que podamos contar con la presencia de Asunción a quien le mando un abrazo muy grande, espero que se encuentre muy bien, le mando un abrazo con cariño y con admiración, yo espero tenerla aquí muy pronto, pero el libro ya está a la disposición en las principales librerías, tiene un respaldo del Instituto Nacional de Psiquiatría y está hecho para aprender y dar solución al problema, a la enfermedad de la depresión.